Hola a todos y todas, este mes os traigo el book haul del mes de julio y vamos con el vídeo. Bueno, este mes tengo bastantes libros, se han juntado que me han llegado varios cambios de libros, algunos que he adquirido, se ha juntado también el Celsius en este mes y bueno, tengo varios libros. Entonces, los primeros dos que me llegaron el mes pasado y que se me olvidó enseñaros, los que dan de intercambios, por una parte este que es Horror en Jelly Jam de Pesadillas, que no sé si tiene el número, pero bueno, este y este otro que es de Pesadillas edición Monstruo número 5 de Redestime, que trae estos tres tomos, que trae Visita a Terradora, el número 11, Melodía a Siniestra, el número 13 y La repugnante cara del terror, el número 14. Y bueno, ahora ya empezamos sí que sí con los que me han llegado este mes de julio. De intercambios tengo por una parte el tomo número 13 de Trixie Belden, el misterio de la carretera del viejo telégrafo, que ya os dije en algún vídeo anterior que me estaba intentando hacer con toda la colección. De intercambios me llegaron dos tomos del cómic de Drácula, el tomo número 1, que es de Jerry Conway y Jenny Collan, sí, y el tomo número 2, que es de Mary Wolfman y de Jenny Collan, estos dos son de intercambios. También de intercambios me ha llegado el reposo de Baco, de Pierre Boyleau, no sé si se pronuncia así, que es de la colección Enigma y Crimen. De intercambios también, este me lo enviaron porque sí, yo no lo había pedido, este tampoco lo había pedido, me lo enviaron bien para el cambio. El aire de un crimen, de Juan Benet, que fue un finalista de Premio Planeta de 1980. De intercambio también tengo Venganzas, de Pesadillas de la Serie 2000, de Rellstein. También de intercambio La Casa del Terror, Abre la Puerta, de Rellstein. Me dice Las Nudas, Pesadillas. Tengo también Peligro en las Profundidades, de Pesadillas también. De intercambio también La Leyenda Perdida. Como veis, muchísimos libros de intercambio. También de intercambio Cita Sangrienta, de la colección La Calle del Terror. Estos creo que hay poquitos números, este sería número 5. También de intercambio tenemos El Talento de Mr. Ripley, de Patricia Highsmith. Es un libro al que le tenía ganas desde hace tiempo. De intercambio tenemos... Este no sé si lo tengo repetido porque me suena. El de No me olvides. O cogí otro parecido. Vamos a buscar. Ahora no lo encuentro. O me suena mucho de antes de uno parecido. A ver es cuando no lo encuentro, verás tú. No, son distintos. El de antes era este, Soy la Maldad. Y este es No me olvides. Ya pensaba que había cogido los parecidos. Tenemos también La Reina del Baile, que es de La Calle del Terror. La misma colección que os enseñé antes. También tenemos El Misterio de los Hombres Lobos. A ver qué más tengo por aquí. Tengo también este libro que me llegó. Que es Expediente Ananda, de Nacho López y Andrés. Tiene buena pinta. A ver, de intercambios también, para acabar con los intercambios. Tengo Campamento Espectral. Y luego tengo estos dos, que serían este, Gritos y el Aridos, de Barton Berg, de Selección Terror. Y este otro, que es Espectro, de la misma colección. Bueno, voy a decir que este vídeo lo voy a dividir en dos partes, seguramente. Porque creo que ya llevo, como 20 libros, una cosa así, llevo prácticamente 5 minutos grabando. O 5 y pico, con lo cual el vídeo se va a hacer larguísimo. Maradísima, porque me quedan todavía muchísimas. Y eso, que sepáis que lo voy a dividir en dos. Luego yo adquirí la segunda parte de La Viuda, que es la madre de Fiona Barton, que es una biología. Que además me dieron este marca páginas, que es precioso. Así. Y bueno, eso, para acabar una biología. Luego vi este tomo, y me pareció espectacular. Que es de Los Frager, Viaje al Gran Manantial, de James Herson. Los que seáis de principios de los 80 como yo, recordaréis esta serie, que era Frager Rock. A mí me encantaba, y justo vi este tomo, y dije, yo me tengo que hacer con él. Y luego, por último, un libro que le tenía ganas desde hace tiempo. Que es Uzumaki Espiral, de Junji Ito. Como veis, es un señor tocho. Que es de un pueblo que está maldito, o algo así. Sí, un pequeño pueblo rodeado por la niebla, la costa de Japón, está maldito. Y le tenía muchísimas ganas de leer algo más tocho de Junji Ito, y aquí está. Y bueno, voy a dejar aquí la primera parte. Grabaré la segunda, porque no quiero que se haga un vídeo de 15 minutos. Con lo cual lo dejo aquí. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.